¡Suscríbete al canal! Ha pasado por un montón de fases Y a mí particularmente Pues siempre me ha gustado, ¿vale? Siempre ha estado ese cariño por este juego Aunque tiene muchas fallas, tiene muchas taras Como yo les digo Y algunas cosas buenas No sé, tiene algo que a mí particularmente siempre me ha gustado Y aparte, el cariño y el mismo que le meten Ha salido la 1.0 ya Salió hace un par de días Y creo que no tiene mucho contenido nuevo No es que sea un juego totalmente distinto Pero sí que han añadido cositas, ¿vale? Han mejorado las traducciones De los diferentes idiomas Supuestamente han puesto Retratos Para los personajes, pero no sé dónde Retratos móviles Y han metido cosas nuevas, ¿no? A ver Bueno Supongo que han metido nuevos desbloqueos Los power-ups Los compañeros Las runas Esto no sé qué es Enciclopedia Ah, vale, enciclopedia Ok Esto no está mal Herrero Vale ¿Y esto qué es? Intercambio Se desbloquea después de alcanzar el modo infinito Ofertas ¿What? ¿Qué es el modo infinito? No tengo ni idea En fin Le han metido tanto contenido Que yo no he podido ir a la par ¿Vale? Y me quedo un poquito atrás Mira, Maif Este es un nuevo personaje No sé cómo se desbloqueará Así que bueno Voy a echarle una run A ver qué tal Y si os gusta el juego Pues lo tenéis en la descripción Lo podéis conseguir Vale, creo que 4 euros Es un juego muy, muy, muy barato Siempre ha sido muy barato Para todo el contenido que ofrece Maif Igual podemos desbloquearla Yo creo que ni siquiera Tengo desbloqueado el último mapa Fíjate A ver, tengo mil esencias oscuras Que no sé si puedo comprarme algo con ello Todas las habilidades principales Que yo utilizo Las tengo maxeadas Bien Aquí me faltan cosas por conseguir Ganan el mapa de tierras de plaga En corrupción 9 Con atracción ¿Qué es eso? Con lanza Con laila Ah, vale Personajes, ¿no? ¿De armas los tengo todos? No, hay nuevos también Ah, la valla de plata Nunca lo conseguí Me faltan Dos hombres de Dos hombres de Lobos de plata Los hombres de nieve Creo que era el evento de invierno Krampus En el evento de nieve En corrupción 6 o superior Demonio de carne Batido en las tierras de la plaga Vale, potenciadores Esto es nuevo Esto es nuevo, eh Potenciadores Logros de mapa Ya los tengo Y los logros generales Hay un montón nuevos también Derrota a Borax A Gorgon Ok Las mejoras estas Me valen 4.000 Vale, me falta Todo esto lo tengo maxeado Los compañeros Valen 20k Mejorarles Bueno, se puede mejorar a este El huracán Yo utilizo ¿A qué utilizaba yo, tío? Al Gino Aumenta la salud Velocidad de movimiento Yo utilizaba HUD Nada más ¿Puedo mejorar esto? Inflige 200 puntos de daño El huracán dura más tiempo Vale Boom Con las moneditas de sangre, ¿no? Bueno, en fin, señores Vamos a hacer una run Con algún personaje Que a mí me gustaba Que era, por ejemplo, Alure Me gustaba un montón Veromus me gustaba también Pero vamos con Alure Dale ¿Qué es esto? Definitivo Esto es nuevo, ¿no? Yo tenía El valle de pinos nocturnos Que lo he avanzado bastante Mira, estoy en corrupción 9 Que además aquí te pone Las cosas que da en la corrupción Lluvia de sangre Maldiciones Muro de carne Polilla Corredor Gritón Hombre lobo plateado Tentáculo corrompido Fíjate, en corrupción 1 No hay nada de eso En cada nivel de corrupción Hay una dificultad más Hay una cosa nueva, ¿sabes? Tierras pestilentes Este voy en corrupción 3 Que no es mucho Guarida del Leviatán Estoy en corrupción 2 La guarida del Leviatán Era un coñazo Porque tienes que utilizar Bueno, un coñazo no Tampoco es para tanto Pero tienes que pillar Como burbujas de aire Porque si no te ahogas Mira, hay que completar Corrupción 4 Para desbloquear Puente Escarlata Y la Torre Escarlata ¿Vamos a intentar este o qué? Sí, ¿no? En corrupción 2 Dale Ey, coño La extiende Que la mando al carajo Voy a ponerme esto aquí Dale, señores ¿Esto qué es? Guía Espada Escarlata Al obtener un nuevo arma Recibes la maestría Correspondiente De su facción Cuando tienes acceso A la maestría De una facción Nuevas habilidades Estarán disponibles Cuando subas el nivel Y abras cofres Poseer una maestría Hace que el campeón De esa facción Aparezca en el mundo What? ¿Vale? Vamos a ir probando Tenemos un dash Estas burbujas de aire Te recargan el oxígeno ¿Vale? Si no coges oxígeno Pues te vas a ir muriendo Pues poco a poco ¿Qué es esto? Esto de aquí arriba Ah, vale Mágico, ¿no? El sangrado tiene probabilidad Del 10% De aplicarse Tres veces A la vez Cada acumulación De sangrado Reduce la velocidad De movimiento Del objetivo Un 10% Invoca raíz O los enemigos Yo qué sé Vaya maestro Es que el báculo Ese no me No me apetece mucho Lealtad Me la hago bendita Esta Ah, tenemos Buffos aquí Heridas profundas El daño por sangrado Se incrementa Un 40% Por cada acumulación Pero yo inflijo Sangrado Es que Esto es una pregunta Que no me he hecho Cada acumulación De sangrado Reduce la velocidad De movimiento Duración de sangrado Dos segundos Vale Mi personaje Inflige sangrado Eso Es que igual Esa pregunta Es importante Hacérsela ¿Sabes? Vale Vamos a pillar Un arma nueva Me pillo la corona Esta La corona Era una mierda ¿No? Lo único que no puedes ver En qué evoluciona Cada arma Y eso no me mola mucho Voy a pillar el báculo Del trueno Epa Catana doble Esto es una mejora A mi arma principal Los cortes Atravisan 5 objetivos adicionales ¿Vale? Uh Regener la 5 de salud Siempre que he sangrado Causa daño crítico Yo entiendo que sí ¿No? Porque si me dan tantas cosas De sangrado Es porque mi personaje Ya de por sí Inflige el sangrado Túrica de corrupción Oja afilada Venga Bueno En niveles altos de corrupción Como veis Consigues niveles muy rápido O sea Subes el nivel súper Súper rápido Está la tienda ahí arriba Creo que hay como Una tienda oscura O un mercado negro Lo han añadido La 1.0 O algo así Un NPC Aumentando en 5 Lo que la tienda es cara de cojones ¿No? 7.000 calaveras Vale Aquí pagas Con los enemigos muertos ¿Vale? O sea Con la cantidad de asesinatos Suena turbio Pero funciona así Voy a subirme esto Añade un proyectil Y añade la velocidad de proyectiles Un 80% Dale Vamos a subirnos la katana doble Que igual pillamos Lo de la maestría esa Espérate ¿Qué es eso? El fuego La Vamos a subir un poquito La música ¿No? La música está guapa Tío ¿Hay opciones de vídeo nuevas? No Han mejorado mucho Los FPS Por cierto Que era una cosa que En la que sufría mucho el juego La optimización Hipotermia La congelación agota 5% de la salud Máximo de los objetivos Están afectados por fuego glacial ¿Tengo algo de eso? No tengo nada de eso ¿No? Dispara fluido de limo No Vamos a tirar un redroll Bastón de esqueleto Cada 30 segundos Se invoca un esqueleto Para luchar a tu lado Está bien los cuchillos Esto es un destierro Esta mano Borbe de corrupción Sangromante Dispara un golpe de corrupción Cada 8 segundos Infiliando 100 puntos de daño La Biblia estaba muy guapa Era uno de mis objetos favoritos La Biblia Lo que igual nos vendría bien Un poquito de velocidad Movimiento Vale Aquí hay algo rojo ¿Qué es lo rojo que hay aquí? ¿Veis que hay algo rojo en el mapa? ¿Dónde está? Ah, es un altar Vale Guadaña helada Voy a subirme esto Las armas tienen evoluciones Por cierto ¿Qué es esto? ¿Este altar qué es? Un cofrecito Bastón de pulpo Esto es nuevo Tomar todo No, pero la guadaña no la quiero Me llevo el bastón de pulpo ese ¿Qué es esto, señores? No sé qué es este altar Parece que me pide como un lingote O algo así Ah, ha desaparecido Me ha dado gemitas ¿Es como un altar de gemas? Bueno, las runes, por cierto Se dividen en dos fases del día Por el día y por la noche ¿Vale? Creo que son 15 minutos de día Y 15 minutos de noche Aunque aquí Va hacia arriba el tiempo Antes iba hacia abajo, ¿verdad? O sea, antes iba hacia atrás Empezabas a 30 minutos E iba bajando Ahora empiezas en cero Y vas subiendo Templo de atracción Fantástico ¿Esto lo tengo? Sí, ¿no? Vamos a subirlo a nivel Hay que maxear las armas Para que nos den sus evoluciones Si no me equivoco, ¿verdad? ¿Qué es esto? Esto es mío Esos torbellinos Aunque realmente las armas Tenías que pillar dos Para combinarlas ¿Sabes lo que te quiero decir? Pillabas dos armas Las maxeabas al máximo nivel Y te daban la evolución De las dos La combinación Pero ya no me acuerdo Cuáles eran las combinaciones Así que las he pillado Un poquito al voleo ¡Eh! Otro reloj aquí abajo Fantástico ¡Dámelo! ¡Oy! Los fantasmas verdes Son colegas, ¿eh? Por si dudabais Un altar de fuego Un altar de tierra Un proyectil Y aumentar la velocidad De tal Mira el altar de fuego este El de tierra Que el de tierra Así como un terremoto Y golpeaba todo Hogueritas ¡Eh! Moneda de sangre Perfecto Hay que pillar Las monedas estas Bueno, hay bosses también Cada tiempo Venía un boss Ya no me acuerdo Cada cuánto ¡Eh! Ya cuesta subir de nivel ¿Qué nivel soy? Por cierto ¿Qué es la R? Lanza sagrada Para disparar Una lanza sagrada Cada cinco segundos Vamos a pillarla también ¡Ah! ¡Ah! Esa es la ultimate ¡Joder! ¡Qué guapo! Es que vi aquí Botón R Y dije que Se va cargando Con el tiempo Se carga cuando matas Vale, se carga cuando matas enemigos Está guay ¡Cofre! Ocultismo Lealtad Todos estos Buffos Tío Lo pillo todo ¿No? O sea, pues Quiero probar El ataque especial Ese contra Contra un boss A ver qué tal Oye, me ahogo Lasos divinos Te curas por 10% El daño sufrido Por los aliados Y los aliados Se curan por 10% Del daño recibido por ti No me vale de nada Eso, ¿no? Venas malditas El sangrado inflige 100% de daño Por acumulación Además de 250 Por cada arma Y talento maldito Que tengas Vamos a pillar algo de esto Gente, me ahogo No me he dado cuenta No es tan terrible El sistema este Del oxígeno Pero sí que es un poco Eh, hay un interrogante En el mapa Hay que ir a por ello Voy a por ello Vale Me subo esto también Es uno de los All Survivors Más bonitos que hay Eso lo digo desde ya ¿Vale? Hostia, he pillado He pillado un cristal gigante ¿Quién es este señor? Bastón de pulpo Lo subo a nivel Dale Ah, mira Va minando el tío Hay que acompañarle ¿No? Esto es nuevo Ayudo y protege al herrero En su búsqueda de minerales Lo que pasa es que necesito Oxígeno Un segundo Vale Ha caído un cofre He escuchado un cofre De hecho ahí me sale La flechita ¿La veis? De hecho creo que hay Dos cofres Luego voy a por ellos Este es el último ¿Verdad? Sí Coño el boss Cuando he llegado Ni lo he visto Este boss era horrible Metido como una carga Me acuerdo haber muerto aquí Con este boss Ha muerto el boss ¿Y el evento? Ah, míralo Aquí está el herrero ¿Qué le pasa al herrero, tío? Me hago El tomo de raciel Paladín elementalista Fusión ¿Ves? Esto funciona Fusión a dos armas ¿Cuáles han fusionado? La biblia Y algo más Vale, ok Bastón de esqueleto Lealtad Necesito oxígeno Cuanto antes Mira, tengo el herrero Ahí como colega Aquí al lado Pero Cada golpe de martillo Es un grito desafío Un desafío al metal Que se atreva a resistir O sea, es un aliado Ya para siempre Otro cofre Joder, no paran de caerme Cofres, tío Voy a pillarlo todo ¿Sabes? Voy a pillar todo lo que me suelten A ver este altar Es que no sé muy bien ¿Qué hay que hacer con el altar? No sé muy bien ¿Qué tengo que hacer? Ha desaparecido ya Hay cosas muy confusas Vale, agua sagrada No me la voy a llevar Otro cofre Mamá Ok, me llevo este Eh... No Es que no sé si las armas que tengo Me combinan con algo, eh O sea, el bastón de pulpo El cuchillo Hay un cristal verde arriba Otro de estos Mira, va soltando gemas, creo Ah, enemigos que mató aquí cerca, ¿verdad? Puede ser Los enemigos que mató aquí cerca Mira, el herrero Vale, ¿qué es este que...? Borbé corrupción Bastón de pulpo Otro bastón de esto, ¿no? Una runa Vale, las runas eran como power-offs Que podías equiparte O algo así Mira, por aquí hay un interrogante Escudo del templario Cada nueve segundos crees una explosión de guadaña Bla, bla, bla Ok Mira, tengo 5.000 calaveras ¿Me vendes algo? Aumenta tu reducción de tiempo de reutilización 8% durante esta partida No ocupa espacio en el inventario Probabilidad de golpe crítico 18% Suerte A pillarlo de la reutilización Escudo del templario, dale Vale Vale, otra vez el tiburón, loco Es que el tiburón pega una carga tan rápida ¿Veis? Yo creo que este boss está mal hecho, tío No es ni broma Yo creo que el tiburón está mal hecho Carga muy rápido Y en dificultades altas te one-shotea Y es como... Ok ¿Uy, esto? Destruye el hielo que atrapa al elementalista Ahora tengo un herrero y un elementalista de mi lado Vale Joder Cuánto cofre Otro más Pínculo de dolor Todo el daño recibido se reduce un 1% porque ha liado en el campo No es malo, ¿no? Flujo de poder Es que no me estoy enterando de estas cosas Yo supongo que... Vale, entiendo que al tener varios de elementalista me dan cosas mejores Varios de fe, de paladín De herrero, ¿sabes? Funciona de esa manera Esto creo que es oro, ¿verdad? Es un templo de oro Sí, es un templo de oro Va cayendo oro Así que el oro que dan parece que no es gran cosa ¿Cofre dónde? Lo he escuchado pero no lo veo Aquí arriba Es que siento que una de las cosas Que más pesan en este juego O más ha pesado siempre Es que resulta muy confuso ¿Sabes? Resulta muy confuso el juego No es un juego en el que tengas el control ¿Sabes? De cuánto daño haces De las mejoras que consigues Lo siento bastante confuso en ese aspecto Pero si te gustan los Old Survivor Y te gustan los numeritos Y los efectos Aquí lo tienes para ti Vale, me ahogo Rápido Pilla, 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 pilla cosas, pilla cosas Tengo la R todavía Voy a utilizar en el siguiente boss Me he olvidado completamente de utilizarla Es que claro Esta mecánica antes no existía Mira, me lo llevo todo, hermano Yo que sé Flujo de poder, mismamente ¿Tienes algo para mí? Probería de golpe crítico Velocidad de ataque Vida en 200 ¿Me voy a llevar esto? Aumentarme la vida por si acaso Esas posiciones son para siempre, tío Es lo bueno Vas matando peña Vale, ha caído la noche ¿Dónde está el cofre? Vas matando peña Y con las muertes Te llevas Las pociones esas Que son para toda la run ¿Sabes? A ver Señores Vaya paliza te has llevado Tontito Me ahogo Están cayendo tantos cofres Y hay tanto caos, tío No me estoy enterando de nada Otro cofre Me los están regalando ¿Sabes qué pasa? Que antes Cuando yo jugaba Los cofres caían Uno cada Diez minutos Era muy raro Una partida en la que te caíes un cofre De verdad Era rarísimo Entonces les han subido tanto el drop Que mira Ya te lo regalan ¿No queréis cofres? Toma dos A ver Joder, pero Es un poco exagerado, tío No me da tiempo Ni a ir a por las burbujas Hay un interrogante arriba Nada, tío Voy a por un cofre Y aparece otro Qué exageración Bueno, al final me ahogo, eh Burbujas Porfa, que me ahogo Burbujas ¿Viste, señor? Saludos civiles De la corrupción Espérate Vamos a primera por A por burbujitas Porfa Que me ahogo Gracias Vale, pida el cofre No sé si vendrán Hombres lobos Aquí bajo el mar ¿Sabes? Mira, aquí hay uno Ah, tienes que permanecer dentro Vale Uno rescatado Parad con los cofres Ya Tío, tenemos un dicho En mi tierra Que era Ni tan calvo Ni con dos pelucas O sea Ni tanto Ni tan poco Pues completada Ole Ahora se ha sumado A mi equipo Es nivel 58 Bueno, como yo, ¿no? Pero yo Al herrero y elementalista Ya no le veo por ningún lado Vamos a llevarnos algo de aquí Aumenta la vida en 350 Ah, me falta peña Espérate ¿Me debería aumentar tanto la vida? Igual Vale, mira Le mentalizo hasta ahí A ver el de la vida Tengo 650 de vida A ver quién me mata Vale Vale, te quedas cerca Y simplemente vas absorbiendo ¿No? Pero me vendría genial, tío Un altar de atracción Ya no sé ni qué pillo Estoy pillando todo al voleo Ok Otro cofre Ha caído aquí Mira Es que no ves nada, tío O sea Siento que el juego Tiene un problema en eso No ves Llega un punto En que ya no ves nada Y ya no sé ni qué estoy pillando Estoy pillando cosas Por pillarlas Ok, gracias No debe quedar mucho de run, ¿no? Estamos en minuto 16 Técnicamente Creo que son 30 minutos Pero igual son 20 Antes eran 30, ¿puede ser? Me suena que antes eran 30 Igual lo han reducido a 20 Porque 30 es demasiado Ya Para mí el estándar De los 30 minutos de run Del vampire Es un coñazo O sea Para mí Es un puto coñazo Sobre todo porque hay juegos Que nos han Nos han acostumbrado A runes más cortas Como el Brotato Por ejemplo Que cada run son de Cada run Cada fase es de un minuto ¿No? Máximo Oye, mira este tío Mata a todos los demonios Vale, vamos Hay los survivors donde la run son 10 minutos Otros donde son 15 Se ha ido como reduciendo ese número, ¿vale? Porque 30 minutos en una run llega a ser Aburridísimo De verdad Llega a ser súper aburrido Estar media hora así Cuando tienes ya todo evolucionado Como el vampire Estás así Es como, bueno Un abrazo, ¿no? Entonces Los nuevos juegos De este género Han ido acotando Bueno, reduciendo, perdón El tiempo de las runes Por eso, tío Regenación, armadura Crítico Mira la tropa que tengo al lado La tropa guffi esa ¿Pero esto sube de forma infinita? Parece que sí, ¿no? Sí, sube de forma infinita Esos bufos Lanzar faro de luz No sé qué Dios, como odio la mecánica del oxígeno Uf, qué pereza me da El boss Al loro, señores Vuelto Bueno, no sé si era un boss Creo que sí Ey, este templo Ah, de gemitas azules De experiencia, ¿no? Esto es un templo de experiencia Lo que no sé Si lo estoy haciendo bien, ¿eh? Quedándome aquí y tal Hay cristales gordos por ahí Eh, templo de atracción Esta cosa verde de aquí, ¿veis? Atrae todo Y pues subes un par de niveles Aprende un poquito, Deep Rock Galactics Cabrón Con los imanes de los huevos Con los imanes de los huevos En ese juego de mierda Te sale un imán cada 100 partidas Qué rabia me da eso, tío Wow Mira, otro imán No entiendo por qué los imanes En el Deep Rock Galactics Son un artículo de putísimo lujo Cuando la experiencia es algo que me he ganado yo Matando a esos bichos, ¿sabes? Es como que el juego te dice Eh, si quieres esa experiencia, gánatela Joder, ya me la he ganado Eh, cargándome a los bichos Y sobreviviendo Ya me la he ganado Dámela Dame un puto imán y dame mi experiencia Uy, qué coraje me da Que en el Deep Rock Galactics Te da un, de verdad, tío Un imán cada 100 partidas Lo odio Odio esa mecánica No, súbete la suerte Tengo la suerte maxeada Por atributos Codicia Daño un 30% Alcance de recolección me gusta Velocidad de movimiento también estaría bien, eh O sea, voy a llegar a level 100 Soy nivel 79, mamá Y mis colegas son nivel 65 Se han quedado atrás ya Ah, el otro cofre Vamos a ver ¿Cuántos cofres llevo, tío? Vale Hostia, consigues muchísimos recursos ahora Otra de las críticas que tenía el juego Y es que era muy complicado farmear recursos Porque cada run te da muy poco de todo Muy, muy, muy poco de todo Aquí no Aquí me estoy hinchando a cosas Vamos ¿Qué coño es esto? ¿Este es el boss final? La que te he dado, chaval Oye, no Completa la cueza elementalista Del herrero Del paladín Y del templario Creo que han facilitado mucho el juego, eh Lo han nerfeado una barbaridad Vale, espérate Eh, me da otro personaje Fua, han Han Hecho muy fácil el juego, eh Pácula de pulpo Pulpo muerto en el océano Derrota al pez Angler en el océano No hemos desbloqueado nada Mira, derrota más de 100.000 enemigos Desbloqueas una cosa 5 partidas usando solo armas mágicas 10 medusas rosas en la guardia del Leviatán Si empiezas de comida ¿Y general? ¡Eh! 12 frascos diferentes Me falta uno Nunca he sabido cuál falta Y un frasco más El herrero El tal Ah, mira, hay más El mago brujo de sangre El negromante El sacerdote Ah, pero no tengo desbloqueado esto Tío Tendríamos que jugar ahora en Corrupción 4 y luego 3 y luego 4, ¿sabes? Bueno, señores Scarlet Tower Lo tenéis ya disponible en su versión 1.0 Juego completo Es un juego al que le han dado mucho amigo y mucho cariño Desde que salió Así que Dale un try Y ya de paso dejate un like, ¿no? Un like, timidín Y suscríbete Y vente a Twitch Todo lo tienes en la descripción Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!